Esta Navidad yo agradezco estar con mi mamá, mi papá y todos mis familiares para compartir esta Navidad con ellos. Lo que yo agradezco en esta Navidad es la compañía de mi familia, los buenos tiempos, las cosas que me hacen sentir feliz y tranquila y el nacimiento del niño Jesús. Lo que yo agradezco en esta Navidad es compartir con mi familia, compartir con mis amigos y estar con Dios en la iglesia y recibir muchos juguetes. Yo agradezco en esta Navidad que mi familia esté junta y que mis amigos estén juntos conmigo y que mi familia esté junta porque mi familia está en todas partes de República Dominicana y espero que vengan para disfrutar conmigo y mi familia esta Navidad. Lo que más agradezco de la Navidad es estar con mi familia, compartir con amigos el nacimiento del niño Jesús.